Oye, hablando de capacidad, hay unos chicos que conocimos, Alfredo, con mucha capacidad, tanta como para ir a un mundial de karate, y que hasta el momento no han tenido los recursos necesarios para poder asistir. ¿Y quiénes son? ¿Dónde están o qué? Por aquí deben de estar, ahorita los vemos, pero híjole, los conocimos aquí en Puerta de Hierro, en el área poniente de Monterrey. Sí, pasaron los leones, por la de Cumbres. Es correcto, son varios chiquillos que ya lograron su pase al mundial de karate en Rumania, y los niños han estado boteando, literalmente, están boteando. De hecho, aquí tenemos a Edwin, que es uno de los campeones nacionales que aspiran a ir al mundial para representar dignamente a México, Alfredo. Y pues, ok, Edwin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. A ver, Edwin, platícanos, ¿qué andan haciendo boteando? Estamos pidiendo apoyo para asistir al evento, también estamos haciendo rifas, estamos buscando de todas las maneras para poder asistir, ya que para mis compañeros y para mí ya es un sueño poder representar a nuestro país a un mundial, y es un gran logro para nosotros clasificar, y más será un logro poder asistir. A ver, pero es que, ¿un mundial de karate? Mundial de karate, sí, en Rumania. ¿Avalado por la Federación Internacional? Sí, avalado por la Federación. Ok, ¿y ustedes se ganaron ese derecho cómo? Fuimos el pasado 4 de julio, hubo una competencia, fue selectivo para el mundial. Ahí, en cada categoría, en cintas negras, el ganador de primer lugar iba a seleccionar para representar a México en el mundial. Gracias a Dios, a mis compañeros y a mí, el objetivo se hizo, y ahorita estamos entrenando, estamos esforzándonos para poder cumplir ese objetivo. Oye, Edwin, nada más explícanos, porfa. Bueno, primero que nada, felicidades, ¿no? Por haber logrado esta situación. Ya se nos fue Marifera, ahorita regresa. Va camino al estadio, por cierto. A ver, Edwin, este torneo que ganaron, ¿qué torneo fue el que ganaron? Para adjudicarse su boleto al mundial, y si ese torneo tiene algún aval de la Federación Mexicana, o de la CONADE, o del CONDE, no sé, algún organismo autónomo deportivo mexicano. Sí, tiene un aval, ya que, bueno, ellos nos van a apoyar con, no sé, son los viáticos, con el hospedaje, con la boleta de la competencia, y todo eso. Ya nada más lo que a nosotros nos toca es el viaje, pagar. O sea, ¿quién los va a apoyar, el INDE? No, nos va a apoyar la Federación. La Federación Mexicana de Taekwondo los va a apoyar con el hospedaje, ¿perdón? De karate. De karate, perdóname, perdóname, Edwin, de karate, de karate, de karate, todos son muy celosos de sus artes marciales, una disculpa, de karate. Oye, entonces, la Federación Mexicana de Karate, ¿sí, por qué tal cuando qué rayos tiene que dar, verdad? La de karate, Edwin, ellos les van a dar el hospedaje, la alimentación, la inscripción, supongo, si hay que poner una inscripción, y el avión, porque es en Europa, ¿verdad? No, el avión es de ellos, Alfredo, es lo que están juntando para pagar el boleto de avión, que es lo más caro, está como en 35 mil pesos, 40 mil pesos, algo así. Sí, es barrona. Estamos hablando de unos 1,300 dólares, ¿no? Más o menos. Oye, Edwin, ¿y por qué no les, por qué, qué les dice la Federación, por qué, oye, pues yo te doy el hotel, yo te doy ahí la inscripción, ahí te doy para que te eches un sándwich, pero, pues el avión no te lo pago, ¿ah? Si acaso te pago un boleto de autobús de transportes del norte, ¿por qué? No sé, pero, pues, en sí, pues es un apoyo, ya que, pues, sería no tener apoyo en nada, ya por lo menos nos están apoyando en ciertas cosas, nos están apoyando en el hospedaje, como le digo, también en el transporte interno, los viáticos también nos van a dar la comida. También, la verdad, no sé la situación muy bien, no puedo hablar mucho de eso, pero, y es un apoyo, eh, ni siquiera el hospedaje, la competencia, el transporte interno, los viáticos, y, y, pues, todos estamos esforzándonos por, por ese objetivo. Oye, Edwin, a ver, échale al tour. Le voy a preguntar, ¿quién es tu maestro, Edwin? ¿Quién es el maestro que trae ahí a prácticamente a todos los, todos los karatekas? El mismo que acabo de comentar, Jesús Martínez. Es, es, gracias por el apoyo que cumple en su meta de estar en el Mundial. Muchas felicidades, Jesús, a todos por su trabajo. Dai Shokai. Ah, Shokai, muy bien. Dai Shokai. Muy bien. Dai Shokai, Arturo. No, yo, yo, yo sé poquito, yo me quedé en cinta verde. Cinta verde. No, hombre, ¿qué va a ser, hombre? Sí, de verdad, sí me acuerdo. Tuk, ahí llegaste tú, a cinta Tuk. Oye, Edwin. A ver. Ustedes van representando entonces a México, no a Nuevo León. Sí, a México. Y aquí la gente de Nuevo León nos dice, oigan, pues también de una vez, pues, llévense el escudo representativo y también represéntenos. Y ahí les va un apoyito o algo, ¿no? No han ido con Chuy Perales, nada. Ahí en el INDE. No, es que, bueno, en sí yo no puedo hablar tanto de eso, no sé mucha información de eso, pero lo que sé es que ya estamos tratando con el gobierno, ya mandamos solicitudes, estamos esperando respuestas a eso. Y mientras tanto, Edwin. Pues mira, yo. ¿Dónde qué? Mientras tanto, ¿cómo se les puede ayudar? Porque están boteando aquí en Puerta de Hierro y Leones. ¿Hay alguna cuenta? ¿Alguien está encargándose de juntar el dinero, Edwin? ¿Cómo hay alguna página que puedan, las personas que nos estén viendo, que puedan, pues, por ahí también ayudarles, verdad? Sí, sí. Mira, yo ahorita tengo mi, donde estoy pidiendo apoyo a los que de corazón me quieran ayudar. Estoy, tengo, le pedí la tarjeta a mi hermano. Ahí estamos recaudando los fondos. También, aquí tengo las páginas de, donde estamos publicando todo, las rifas, para que nos puedan apoyar. Tengo la página, mi página también. Y así es como nos estamos apoyando entre todos. Bueno, mira, lo que vamos a hacer es de que Arturo seguramente va a recibir esa información, Edwin, porque ya nos tenemos que ir y para publicarlo en nuestras redes sociales y se les puede apoyar a ustedes y no tengan problemas para ir, ¿sale? Les agradecería mucho, en verdad, y muchas gracias por la invitación. Como quiera esta transmisión. Gracias a ti, Edwin. Edwin, va a seguir vigente. La pueden ver mañana, pasado mañana, la próxima semana. Entonces, aquí en comentarios, Edwin, si pueden agregar todos los datos, toda la información en esta misma transmisión para que los puedan contactar y de corazón ayudarles. Ok, sí, está bien. Ahorita en un momento más pongo la información, el número de tarjeta y les agradecería mucho su apoyo de corazón. En cualquier cantidad, tampoco mucho. En verdad es de gran ayuda y todos nos estamos esforzando por ir a representar a México. En cada entrenamiento lo veo a mis compañeros, cómo se esfuerzan, en las rifas. En verdad se ven las ganas en todo el gimnasio de nosotros, en cómo entrenamos. También el apoyo de nuestro maestro, las charlas motivacionales. Todos nos estamos ayudando entre todos. Y sí, claro, ahorita en un momento más les pongo la información y en verdad les agradezco bastante por todo el apoyo y por la entrevista. Gracias.